Cosas que estoy haciendo yo para cumplir mis objetivos. Estoy cambiando mis creencias limitantes respecto al dinero. Un libro que me ayudó mucho a esto es Secretos de una Mente Millonaria. Y es que tenemos lo que estamos preparados para tener. Te invito a leerlo, te va a hacer clic en muchas cosas. Todos los días escribo mis objetivos en presente, como si ya los hubiera cumplido. Y hago una lista de las acciones diarias que tendría que tomar para cumplir esos objetivos. Y cada día soy más consciente de las acciones que voy tomando. Y voy viendo si es que eso me acerca a mi objetivo o me aleja. En lo concreto, hacer el aseo no me acerca a ningún objetivo. Por lo tanto, le doy esa importancia. Y trato de hacerlo en el menor tiempo posible. Pero uno de mis grandes objetivos es tener una buena relación con mis hijos. Entonces, ¿qué hago? Todos los días le doy un tiempo de caridad a ellos. Y que no solo de sus necesidades básicas, cambiando el pañal o alimentarlos. Es jugar con ellos, de entenderlos, de que ellos me disfruten a mí y yo disfrutarlos a ellos. Todos los días estoy aprendiendo un poco de desarrollo personal. Todos los días estoy leyendo y estoy aplicando y aterrizando un poco lo que estoy teniendo. Entonces, eso es lo que estoy compartiendo. Si esto te hizo sentido, dale like. Y dale nomás. Tú puedes.